Como segunda parte de nuestro tema de chequeo de memorias con analizador lógico, veremos hoy la prueba de una memoria flash de interfaz serial con 6 parámetros de control. Pero primeramente, mostraremos cómo obtener el software para el analizador y su módulo SeigenLogic. El software se puede descargar gratuitamente de la página oficial y sin peligro de virus. Al hacer clic en la pestaña de descargas, la plataforma detectará el sistema operativo y solo hay que descargar la aplicación. Por último, dar clic derecho en el archivo llamado logicsetup.exe e instalar. Al abrir el programa aparecerá esta pantalla donde se ve el botón Start Simulation y al dar clic en él aparecerá la simulación de un muestreo. Esto es para que vayamos conociendo el uso del programa, como aproximarnos, alejarnos, medir frecuencias, etc. Al conectar el módulo a la PC, ya desaparecerá la palabra Simulation y el programa hará una captura real de los eventos ocurridos en la memoria o micro que estemos examinando. Hemos escogido una de las memorias modernas más comunes en la mayoría de dispositivos y a la cual le hemos conectado nuestros cables soldándolos a todos los terminales que vamos a examinar en el orden que podemos observar en los canales del analizador y de arriba hacia abajo. Reloj, Chip Enable, Entrada de datos, Salida de datos, Write Program y Hold. Como lo indicamos en el anterior video, el terminal GND debemos conectarlo a la tierra de la memoria. La primera captura que hacemos configurando una muestra de 3 segundos es que sucede cuando encendemos el dispositivo. Damos Start y encendemos. Al cabo de 3 segundos el programa nos muestra lo que ocurrió en estos 6 pines durante este lapso de tiempo. Lo primero que observamos es que todas las entradas están normalmente en estado bajo, es decir, 0 voltios, lo cual es lógico pues inicialmente no se encuentra energizado el circuito y que aparentemente sucede lo mismo en todas las patillas de la memoria. Pero al observar con atención vemos que después de subir a 3 voltios hay un corto pulso hacia 0 voltios en todas las patillas y después quedan nuevamente todas en un estado alto. Esto debe ser así pues tanto el PIN, Chip Enable como el Write Program son negados, de manera que este proceso corresponde al reseteo inicial de la memoria en el cual no se puede realizar ningún proceso de grabado de información. Es decir que la memoria se encuentra bloqueada inicialmente, así todas sus entradas se encuentren aterrizadas. Solo después de subirlas a alto y aplicarles un corto pulso a tierra, la memoria es desbloqueada y luego vemos que el chip es habilitado en el transiente de alto a abajo en el PIN, Chip Enable. Es en este mismo momento que inicia la señal de reloj y la entrada y salida de datos, pero las únicas entradas que permanecen en estado alto son Write Program y Hold. La siguiente prueba es ordenarle al circuito, que en nuestro caso es un receptor Bluetooth, que haga un escaneo de posibles conexiones. Para esto oprimimos el botón Scan y realizamos otra captura de eventos en la memoria. El resultado es que en este caso sí encontramos actividad en Write Program como en el terminal Hold. Esto se debe a que el comando requiere de información nueva y que antes no se encontraba registrada en la memoria. De manera que se debe habilitar el PIN Write Program para poder escribir en la memoria la información de las conexiones disponibles, pero también el terminal de Hold debe habilitarse para interrumpir, cuando sea necesario, cualquier comunicación entrante o saliente de la memoria. Este PIN funciona como una especie de muting, ya que suspende cualquier entrada o salida de datos, pero no interrumpe ningún proceso de escritura o borrado en curso dentro de la memoria. Con estas dos pruebas podemos constatar que todos los PINs de la memoria están realizando las funciones para las cuales están disponibles. Hay señal de reloj, la presencia de datos entrantes o salientes y la señal de reloj obedecen también a la habilitación del chip Enable. La información del micro ingresa por el PIN de entrada de datos y la memoria también suministra información al micro, pero cuando se habilita el Hold estas señales se interrumpen. También encontramos que la memoria captura información nueva cuando se le ordena por parte del usuario. Es importante anotar que la forma como se realizan los procesos analizados en el día de hoy corresponden al diseño particular del circuito en el cual se encuentra instalada la memoria, pero podemos observar comportamientos diferentes en otros dispositivos como televisores, DVDs, PCs, etc. Lo que nunca debe cambiar es lo fundamental del funcionamiento de la memoria que es, por ejemplo, las condiciones de habilitación y sus respuestas, la sincronización de los eventos con el reloj, los niveles de alto o bajo que se correspondan con el voltaje de alimentación y tierra, etc. Información esta que podemos encontrar en el PDF de cada memoria en particular. Lo fundamental es que con esta prueba podemos determinar que tanto la memoria como el microprocesor están funcionando correctamente en este aparato y que de otra manera era imposible tener una completa certeza de esto. De manera que cualquier falla que se presente deberá buscarse en otra área del circuito.